MÚSICA 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 lo que su poder, vos puedes perderte o que opresenta, 3, ok, si hay. Ojo, esmeralda en la cara, ok, 1, 2, ok, bak, y después tengo 3 y lo que hacer en la cara, 4, aquí hay hayes negra, en la cara, 4, ok, la la boca, y luego la espada en la cara, en el lado de la mano ok ya se ve 1 2 3 1 3 4 ok ¿qué pasa que voy a ver? 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 ¿Qué es lo que es lo que es? 1 2 3 Y es 3 4 5 ¿Puedo hacer ahora? Ok ¡Puedo subir! Aquí vamos ¡Puedo hacer ahora! 1 2 3 4 ¡Va! ¿Era hizo esta, todavía? 1 2 3 4 Ahora ve en este posición es que yo que hacerlelo y lo hacerle banco 5 cachorro el agua la buena bien y 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